Bienvenidos a una nueva investigación el día de hoy nos encontramos en el bosque denominado como el bosque de las brujas se cuentan algunas leyendas acerca de este sitio sobre algunas apariciones de unas mujeres supuestamente de blanco han encontrado tesoros justamente en este sitio es un camino bastante antiguo entonces vamos a recorrer más arriba de este sitio se encuentra un pueblo en el cual han encontrado varias personas que han registrado el avistamiento de estas mujeres que prácticamente bajan a este sitio para hacer brujería dentro de unas cuevas las cuales ahorita vamos a intentar buscar prácticamente no se mira nada luis o sea de hecho está súper oscuro por más que intentemos ver hacia adelante ver hacia atrás simplemente tenemos la luz de frente y para atrás no se alcanza a ver nada y todo el tiempo se sintiera como si alguien nos estuviera percibiendo también ahorita vamos en búsqueda de aquellas cuevas únicamente tenemos algunas referencias pero nos dijeron que siguiéramos el camino para encontrarnos con las cuevas supuestamente dicen que allí podemos encontrar brujería y cosas medio extrañas así que vamos a seguir avanzando por este camino y ahorita más adelante como pájaro si curioso estamos tratando ahorita de ubicarnos y como pueden ver ver ahí justamente en el en el mapa estamos en medio de un bosque tenemos justamente algunas referencias nada más de lo que son las cuevas vamos a seguir avanzando aquí es prácticamente como si te estuviera siguiendo algo todo el tiempo se siente como una presencia como una presencia se escuchan pasos justamente detrás de nosotros o sea bastante extraño pero ahorita esperemos encontrar las cuevas sí se escucha como una campanita una campana sí ¿alguien? pero no hay nada ¿se escucha lo mismo que yo? sí 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 como si estuvieran agitando una campanita se escucha cerca llegamos a un punto ahorita en donde ya nos encontramos prácticamente a minutos de poder llegar a las cuevas y mira Luis justamente en el piso ya encontramos zapatos antiguos si te das cuenta son zapatos que no son de esta época ya tienen sus años prácticamente tirados acabamos de encontrar ahorita por el camino muchos frascos prácticamente es una buena cantidad de frascos y de qué estarían hechos ¿verdad? o sea llenos ¿qué habría adentro? a lo mejor estarían llenos de algún tipo de substancia o brebaje o algo así ¿no? sí verdad mira porque son bastantes y ahorita ya nos encontramos aquí enfrente de lo que es la cueva ya vamos a subir ahorita y pues a ver qué tal nos va sí vamos a ver porque ahorita ya es tarde y se siente pesado y pues a ver qué a ver si nos encontramos algo ojalá ojalá que logremos captar algo extraño para ustedes mira ya están las cuevas aquí ten cuidado ya no te vas a caer porque tenemos que subir está un poquito resbaloso otra campanita se escucha a lo lejos uy ¿escuchaste? cada vez se pone más intenso sí 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 y ya a punto de llegar son exactamente ahorita las 12 de la noche más o menos 12 y media por ahí acabamos de llegar ahorita a las cuevas tuvimos que escalar un poquito para poder llegar estamos prácticamente enfrente no sé cómo ha sentido Luis el recorrido se ha estado sintiendo muy pesado muchos sonidos y como presencias ¿verdad? como si algo cayera todo el tiempo de los árboles como si alguien viniera siguiéndonos por detrás escuchan pasos y es que aunque traigamos lámpara realmente la lámpara no hace nada aquí sí aparte no tenemos protección no traemos nada no traemos nada o sea no traemos nada para protegernos se escucha algo ¿verdad? ¿un lamento? sí creo que sí no sé pero se ve algo a lo lejos tardamos tantito en llegar pero finalmente nos fuimos ubicando y llegamos a las cuevas así que pues vamos a me voy a acercar un poquito para ver qué es lo que se encuentra adentro pero esas cuevas continúan prácticamente para adentro y miren aquí nos encontramos más zapatos justamente en la entrada y se alcanza a ver ahí Luis como si ver algo unos cuantos frascos y no sé qué más pero sí bien bien ten cuidado sí ya vi son zapatos viejos sí estos zapatos ya no son muy pequeños ¿no? sí como si fueran de niños ¿no? sí 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 mira estos de aquí estos sí son como ajá como de niños se ven muy antiguos mira son frascos son como frascos y y un libro ¿no? eso es un libro sí está todo empodrido y para adentro como que continúa la la cueva la cueva mira me gustaría meter una me gustaría meter una cámara para allá estaría bien tenemos la gopro podemos meterla y ver qué hay la metemos para ver si se alcanza a ver algo porque según a lo que dicen las cuevas continúan sí o sea por dentro son muy pequeñas la entrada pero pues según gente se ha metido a tratar de explorar entonces ahorita ver si podemos meterla se van expandiendo para adentro sí son cuevas grandes sí me gustaría poder meterme para poder grabarles justamente lo que hay por dentro ahorita vamos a intentar meter la gopro nos dimos cuenta de que hay como unas veladoras como si hubieran intentado hacer como una especie de ritual o algo así está un libro bastante antiguo justamente ahí algunos frascos pero pues vamos a checar ¿no? claro vamos a ver si encontramos algo a ver si podemos meter la cámara ya encontramos ahorita como una especie de pozo que da directamente hacia la cueva está aquí un poquito más adelante la idea es meter la gopro a ver si se alcanza a ver algo voy ¿se escucha algo a lo lejos José? es que hasta pareciera que no hubiera alguien aquí ajá porque todo el rato gente de verdad les decimos en serio hemos estado escuchando una campanita yo sé que a lo mejor se alcanza a escuchar ahí en el vídeo mira a lo lejos les voy a contar tantito de justamente lo que sucede en este lugar estamos prácticamente muy cerca de un río en este sitio han encontrado varias personas tesoros de hecho hay muchas leyendas de apariciones justamente en este sitio ya es muy tarde y se escuchan voces pues bueno ¿vamos a seguir? vamos porque sí miren vamos a intentar meter la gopro por aquí por este agujero que se encuentra por aquí este agujero va directamente a las cuevas que vimos ahorita de hecho por aquí miren hay un zapato aquí y justamente pues yo creo que se escuchó algo ¿moviste tú la rama? no ¿la metemos por aquí o qué? sí, vamos a ver un paso voy a ver si se alcanza a ver algo realmente no sé si se vaya a ver algo pero de igual manera voy a agacharme ¿no? me ha hecho sí, sí, sí la única manera gente que creemos que podemos hacer para meter la cámara hacia adentro para que alcance a ver bien la gente yo creo que te voy a tener que quitar la agujeta ¿no? para utilizarla como una liana un poquito y la amarramos y ahora sí la metemos y ahora sí la metemos chicos acabamos de escuchar un grito hacia allá ¿verdad José? un grito o no, una de dos sí, 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 sí entonces estoy grabando aquí a ver si se vuelve a escuchar y por mientras la voy amarrando aquí sí porque tiene que hacer uno para que se alcance a ver bien ya sé las cosas que tenemos que hacer ojalá que imagínate que algo lo jale de ahí debajo te imaginas y ya nos quedamos sin cámara ok, voy a darle a grabar y esperemos que no se nos vaya a quedar adentro sí ahí se supone que está grabando a ver que alcanza a captar Luis, estábamos escuchando ahorita la grabación realmente quedamos impactados se escuchó ¿verdad? como si fuera el llanto de una mujer adentro de la cueva pero realmente lo estábamos revisando ahorita de hecho yo creo que fue mala idea revisarlo ahorita todavía nos falta bajar todavía nos falta caminar prácticamente por todo el bosque por aquí y en serio, se lo voy a poner para que alcancen a ver ustedes y para que alcancen a escuchar también como si fuera claramente como el llanto de una mujer llevamos ahorita de regreso vamos bajando de las cuevas y escuchen se escuchan como risas o platican algo escuchen como ¿andará gente abajo? sí, sí, sí es que tenemos que salir por ahí, José es que la única... viste eso alguien aventó eso, ¿no? sí, alguien lo aventó desde arriba oye, allá estábamos, allá estaba la cueva pero que es como un tronco sí, sí, sí vamos con cuidado, ¿no? es que tenemos que bajar justo por donde está la... donde se escuchan los sonidos miren amigos el tamaño de los árboles que están aquí son enormes son árboles que llevan ya bastantes años por aquí cerca está también el río, ¿verdad? si se alcanza a escuchar sí, justamente ahí abajo está el río y mira, aquí te quiero mostrar que hay como pozos prácticamente en toda la... mira, en todo el suelo estos son pozos estos pozos vino gente y los hizo porque aquí dicen que hay tesoros todavía escondían, sí ahorita estamos prácticamente en la orilla del río todos aquellos que han vivido cerca de un río saben de todas las leyendas que se cuentan aquí justamente atrás de mí no sé si se alcanza a ver yo creo que no... no se alcanza a ver pero se alcanza a escuchar tantito que está el río y bueno gente pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy si quieren que hagamos otro recorrido en otra ocasión metiéndonos más al fondo de justamente este sitio no olviden dejar su like comentar y suscribirse y activar la campanita a los que vayan llegando por primera vez y pues yo creo que nos vamos ¿Va Luis? sí, ya es hora y bueno chicos si quieren síganme en TikTok y en YouTube como Timonaco muchas gracias José por invitarme y aquí estamos de hecho estuvo complicadita la investigación del día de hoy muy difícil la verdad pero a ver si volvemos en una ocasión más y pues volvemos a grabar ok pero bueno nos vemos en la próxima gente y muchísimas gracias por acompañarnos bye